Corte informativo Notimex A partir de la instrucción del presidente Enrique Peña Nieto de implementar una estrategia integral contra el robo de combustible en el país, se llevó a cabo una reunión de trabajo con ese propósito en la Secretaría de la Defensa Nacional. Desde el inicio de la actual administración federal, el gobierno se ha dedicado a hacer obras para cuidar a las mamás y a las mujeres de nuestro país, destacó el presidente Enrique Peña Nieto. Tras testificar por casi cinco horas por las acusaciones de corrupción y lavado de dinero, el exmandatario de Brasil, Luis Inacio Lula da Silva, se declaró víctima de una masacre mediático-judicial y anunció que se está preparando para volver a contender por la presidencia. El coordinador nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Luis Felipe Puente, anunció que las autoridades federales y de los estados de Oaxaca y Chiapas están listos ante la llegada y el posible paso de la tormenta tropical Adrián por el Pacífico mexicano. A pesar de la ventaja de 3-0 conseguida en el duelo de ida, el Real Madrid cayó 2-1 ante el Atlético de Madrid en la vuelta de semifinales de la Liga de Campeones de Europa. Sin embargo, el marcador global de 4-2 le permitió clasificarse a la final del torneo. El grupo musical y humorístico argentino Les Luthiers fue galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2017. Según hizo público en Oviedo, norte de España, el jurado encargado de su concesión, presidido por Víctor García de la Concha. El cantante mexicano Luis Miguel alcanzó un acuerdo con su ex-manager, que lo demandó por incumplimiento de contrato. Reportaron abogados de ambas partes. Notimex. Comunicación global.